Bueno, vamos a irnos en el proceso de medida y vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en la... Precisamente en la incertidumbre, en el proceso de medida. Para ello, nos tenemos que fijar primero, es decir, todos tenemos ahora en la cabeza, por ejemplo, en las medidas, estamos midiendo algo directamente, que si son velocidades, que si son tiempos, que si son temperatura. Pero eso no va a ser siempre así, no va a ser siempre el caso, sino que muchas veces nosotros vamos a medir indirectamente magnitudes físicas. Bueno, eso lo dejamos para el final, es decir, cómo cuando tengamos información acerca de medidas directas, podemos obtener información acerca de medidas e indirectamente obtenemos de esas medidas. Pero bueno, que nos quede claro entonces que va a haber dos tipos, medidas que obtenemos directamente, o sea, que utilizamos un aparato que nos da exactamente la magnitud física, información acerca de la magnitud física que nosotros tenemos. Tiempo, un crónico, ¿de acuerdo? Distancia, cogemos el método y medimos. Una indirecta sería medir tiempos y distancias y obtener que los viajes indirectamente. Pero eso ya veis que es indirecta. Entonces, ahí juega un papel la incertidumbre en la medida directa del tiempo, un papel la incertidumbre en la medida directa de la distancia. La combinación de esas, pues veremos, que también lo hace ahí Waterloo en sus expresiones, de una manera sencilla, de ver más sencilla, pero no la quantifica exactamente la magnitud, eso lo ha hecho. Aquí puse medidas directas, perdón, directamente, medidas directas, perdón. No directamente, medidas directas. Medidas directas. Medidas directas. ¿De acuerdo? Yo creo que todos desean. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son factores que intervienen, que juegan un papel en las medidas directas? Bueno, vamos a ir por el, creo que el primero, creo que lo nombré casi inmediatamente, que era la decisión de la cartografía. ¿De acuerdo? Aquí viene una cosa que no preguntáis, que es tirar a la tarde. Cuidado, porque muchas veces se utiliza precisión y otras veces se utiliza exactitud. ¿No? Tenéis claro que la diferencia no es, es, no, es difícil, ¿eh? Entre una medida exacta y una medida precisa. Es, por ejemplo, una medida puede ser muy precisa y poco exacta, o puede ser muy exacta y poco precisa. En el ejemplo, ¿te viste dos claros la diferencia entre los dos objetos? Que se suelen, o sea, es un error típico intercambiarlos, ¿no? Utilizarlos cuando uno quiere incorrectamente. Vamos a coger un ejemplo rápido, el del reloj, ¿no? Cuando el reloj no coge, puede tener un reloj muy bueno que le mide hasta milésimas de segundo. Que el teatro reloj que mide milésimas de segundo. Es decir, la precisión con la cual es capaz de expresar la medida es mucho mayor, mucho más preciso, el de milésimas de segundo que el de décimas de segundo. Ahí se utiliza la precisión. Pero el reloj no nos dice nada de si el reloj adelanta o retrasa. Es decir, ahí podemos tener que el reloj que es muy preciso, que nos da las medidas de tiempo hasta milésimas de segundo, el cronómetro, resulta que adelanta. Mientras que el que lo da hasta las décimas no adelanta, que está muy bien hecho y no adelanta, ni retrasa ni adelanta. Es decir, que en el primer caso tendríamos un reloj muy preciso, pero muy poco exacto. Mientras que en el segundo caso tendríamos un reloj poco preciso o menos preciso que en el otro caso, pero muy exacto. Ese es, digamos, el ejemplo que yo creo que es el más adecuado, que os podéis quedar en la cabeza, a la hora de decir, ¿cuál de los dos términos tengo que usar? Ahora, claro, entonces, eso, fijaos que yo he puesto precisión del aparato de medida. Entonces estaríais diciendo, bueno, claro, entonces la exactitud en el aparato de medida jugará a otro papel. Sí, lo voy a poner aquí, si bien, eso lo voy a considerar en los problemas, cuando hablemos, que nosotros estamos tratando con aparatos exactos. Y ahora os preguntaré, a ver, qué pensáis como ingenieros. Es mejor un aparato exacto o preciso, pero voy a poner aquí el otro lado. Son, digamos, que sistemáticamente, digamos, el aparato no vaya bien. El rol es sistemático. Siempre lo llamo, el rol es sistemático. Claro, claro, que son dos cosas diferentes. Mejor es que sistemáticamente adelante, o regrase, es diferente que el aparato no se veis. ¿Qué buscaríais vosotros, digamos, si os contratan ahí en las redes? ¿Qué creéis que las máquinas, por eso, digamos, Alemania y Japón, está basado en la economía elevada de exportación, está todavía por delante, exportan más que China, ahora les van a adelantar. Tienen un superávit premebuto en exportaciones, se basa en el machine-em-bau, o sea, en construcción de mazinarios. Entonces, digamos, ¿por qué esa ventaja competitiva de los alemanes y de los vatoneses? ¿Qué pensáis? Digamos, en esas, en este tipo de, en un coche, ¿qué serían los robots, esos que fabrican o que hacen las soldaduras? ¿Qué serían con un medio? Aparatos muy precisos y poco exactos. Voy a dar dos opciones para que me fijáis, porque si no queda así como un poco, no muy exactos, pero muy precisos, o poco precisos, pero muy exactos. ¿Qué pensaríais que serían? Muy exactos y poco precisos. Os habéis equivocado, pues habéis contestado. ¿Lo que pasa? Sí, correcto. Claro. Se da una elección para, digamos, que se escoltan desde el mundo. Pues no, digamos, a la hora de elegir, uno elegiría una máquina de medida, digamos, para cortar metal, por ejemplo, muy precisa y poco exacta. Porque la exactitud, ahí es donde caos en el arroz sistemático. Claro, ese arroz sistemático, yo siempre puedo, digamos, después de cortar muchas piezas, saber cómo es el arroz sistemático en esa máquina. Por lo tanto, lo puedo restar, por así decirlo. Sí, restar. El efecto del arroz sistemático, es decir, lo puedo restar, manteniendo la alta precisión. Es decir, yo sé que esa máquina me corta hasta las micras, pero que se desplace. Por lo tanto, o que, digamos, no sé lo que se desplace, o sea, que, digamos, tiene un factor en medio de una micra, es 1,00001. Sí, pero con mucha precisión. Entonces, si yo ese efecto siempre lo puedo restar. Lo puedo saber, digamos, haciendo un análisis de las piezas que salen. Mientras que el exacto y poco preciso, sí, me cortará muy bien, pero no tengo ni idea, digamos, de cómo van las cosas. Entonces, es mejor lo primero que lo segundo. ¿Entendido? Y esto es así. No se vea, digamos, ellos quieren... Claro, ahí viene lo que veis en todos los aparatos. Evidentemente, lo que ha dicho vuestro compañero es lo ideal. Alta precisión, alta exactitud. ¿Qué ocurre? Que las máquinas hay que calibrar más de tiempo en tiempo. Digamos, lo normal es que a lo mejor la precisión no se modifique, o no se modifique grandemente a lo largo del tiempo. Pero lo que sí se modifica es el error sistemático, la exactitud. Es decir, que a lo mejor mire de más, cada vez más. Y eso, precisamente por lo cual, hay que recalibrar las máquinas. Y cómo es ese error sistemático que estamos cometiendo, restarlo o ajustarlo para volverlo a generar. Es el dinero de la calificación. Bueno, entonces tenemos la precisión del aparato de medida. Por ejemplo, el tipo de saber, es decir, más o menos 0,01 segundos. Si estoy pensando en el tipo, pues es una centésima de saber. Los agorres sistemáticos son los que no voy a considerar. Que sistemáticamente, si los conozco, los puedo restar. Por eso no lo puedo creer. A la hora de ver cuál es la incertidumbre total, o el error total, no lo voy a tener en cuenta. Es muy puñetero que cuidar el asunto. Fijaos en lo siguiente. Imaginaos que estamos aquí midiendo. Tengo ahí al lab alguien con otros aparatos de medida. Crean campos electromagnéticos, eso es normalmente. Suelen estar muy bien apantallados. Los aparatos, no es una de las características que tienen que cumplir, porque si no, no pasa en el asunto. Pero bueno, imaginémonos que es una resonancia magnética. Son unos imanes del carácter. Entonces, esos afectan, pero afectan un montón. A varios metros o tan redondos. Entonces, digamos, yo no sé lo que hay ahí detrás. Imaginaos, estoy midiendo con el aparato ahí detrás, apagado. El aparato de medida que tengo es preciso, es exacto, todo va a midir. Y de repente ahí detrás, en Dios a verlo, lo ponen en marcha, el aparato. Y de repente veo como las medidas, digamos, empiezan a diferer haciendo las mismas medidas. Porque imaginaos que hago 10 al principio, o 2 al principio y 10 luego. Digo, es que, claro, por cantidad, las que hago luego parece que son las mejores, porque se repiten más veces. Las dos primeras parece como, es una chatozilla. Las dos primeras. Fijaos, justo las dos primeras eran las que había hecho bien y las 10 siguientes las que son incorrectas. Entonces, es un problema realmente, es complicado de medir, las nunca se salen. Hay que tener mucho cuidado. Fui, errores sistemáticos, y ahora viene el tercer factor, claro. El factor, por ejemplo, en el cronómetro, el error accidental, accidentalmente, pues, el tiempo de reacción de la persona. Entonces, fijaos, accidental, accidental, que a veces pongo el cronómetro demasiado pronto, o demasiado tarde. Es un error aleatorio. Aleatorio. Es decir, fijaos que esto nos iba, ¿no? Aleatorio es jugada, es estadístico. Fijaos que si no fuese aleatorio, o sea, digamos, si fuese que yo siempre lo pongo demasiado pronto, demasiado pronto, demasiado pronto, ya no estaría con un error accidental, ambos lados, sino que ya sería un error sistemático. Sí, tendría algo de accidental, pero tendría una componente sistemática. Entonces, ¿entendéis? Ahí como las cosas... Bien, bueno, pues, vamos a fijarnos en este, y en este. El error total, por incertidumbre, hombre, voy a llamarlo error absoluto, vamos a ponerle la letra griega a épsilon. A veces utilizaré una cosa de creencia que no es lo que queréis que usarle épsilon. Error absoluto. Pues, simplemente lo voy a considerar como la suma de esos dos factores. Siempre hay que ponerse en el caso más desfavorable, que no me saliera para otro. Es decir, aquí tendríamos el error total, de cintar, más un error total, de cintar, de cintar, de cintar, de cintar, ¿de acuerdo? Se saliera en el cintar, pero, de verdad, por lo que se conoce como error absoluto, en la medida. Claro, este, no hay, digamos, no hay problemas. Uno mira el tema y dice, mira la regla y dice, vale, está en línea. Esa es la opción. O sea, que es simplemente fijarse en el aparato de mente. Este es el puñecero de la línea. Quedado con la palabra aquí. Bueno, no pasa. Haremos un corte adecuado de vídeo, ¿no? Entonces, es cuantificar este. Cuantificar este. ¿Cómo vamos a cuantificar? Este, ¿no? un factor aleatorio. O sea, aquí es donde tenemos que meter las tachas. Voy a, voy a poner el resultado final. O sea, aquí es donde la versión normal, entre comillas. viene el profesor y la precisión es la que veis en el aparato. Y el error, el error es que accidental lo voy a estimar, pausa, estimar. aleatorio, estimar. ¿Cómo lo voy a estimar? A partir del, lo que se conoce, el error cuadrático mente. Voy a poner el, el resultado como, sería normalmente, Es decir, lo vais a calcular siguiendo esta regla, ¿por qué? porque lo limpio. Pero bueno, a continuación, voy a intentar que se os quede un poco visualmente por qué es eso así. Eso es lo que se dice lo que se dice. Lo bonito del asunto, entenderlo un poco. ¿De acuerdo? Te voy a poner primero, digamos, cuál es la fórmula que os tenéis que aprender de memoria. El error cuadrático medio. El error cuadrático medio, a partir de, de, ¿de qué lo voy a obtener? De la desviación estándar. La desviación estándar. La desviación estándar, algunos sonará, otros no, tiene relación naturalmente con lo que se conoce en estadística, a la varilla. Claro, es decir, que uno dice, pero esto me suena, estadística, me suena cuando yo, digamos, tengo una serie, tomo una serie de datos, claro, efectivamente, la información acerca de la incertidumbre de una medida, nos la va a dar, nos refiere al factor este aleatorio, repetir una medida cuando dice antes, hago diez medidas, ¿no? Es el proceso de repetición de una medida y viendo, naturalmente, como caso normal, cada medida no es exactamente la misma, hay una distribución de las medidas, distribución, ¿cómo se distribuyen las medidas? Otra vez, viene una palabra que aparece en estadística, cuando os expliquen estadística, con más cantidad de evidencia, sabéis que todo esto aparece en el caso. Entonces, vamos a obtenerlo de esta manera, y ahora viene el asunto, ¿cómo llevo yo a la desviación estándar para llegar al error cuadrático medio que me va a dar la estimación del error accidental que voy a meter para el error absoluto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Milniego varífones. Destinaciones, patrón, medir, ¿qué es decir? La varianza, varianza, perdón, V, A, V, A, V, A, V, A, La desviación estatal es simplemente la raíz notada de la varianza. O sea, es prácticamente lo mismo, simplemente hacer una raíz el asunto es medir varianzas. Mediendo una vez, estamos cometiendo el error que nos estaba diciendo ahí, voy a darle la duda. Es, mido una vez, ¿es esa la medida de lo que queremos medir? No. Tenemos que decir cuál es la incertidus de él. No nos queda en argenio que medir muchas para poder evaluar esa incertidumbre. ¿Cuántas veces? Amigo, ahí es donde vienen las dificultades, a veces menos, cuando uno conoce el problema, con el cual se enfrenta, pues entonces sabe, tiene una idea de que hay que medir muchas veces o pocas veces es suficiente. Bien, es decir, voy a utilizar una letra. Supongamos X. Estoy teniendo una magnitud física, si uno piensa en X, en longitud, pues, X. Voy a medir varias veces X1, X2, X3, X4, hasta NX, X6. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que dar, fijaos, que no se nos olvide que había una cosa, estamos hablando de la incertidumbre, pero también hay que estimar otra cosa, dos cosas hay que estimar, cuál es la incertidumbre de la medida y cuál es una estimación del valor más probable de la medida. Ambas cosas. Claro, vosotros esto, obviamente, ya es algo automático. Si miro N veces, cuál va a ser la estimación de la medida que me daríais hago la medida. Efectivamente. Es decir, que ya puedo, digamos, quitarme a este. La estimación sería hacer la medida. Yido por N, utilizarlo en la múscula, vamos a dejarlo por en la múscula. Y es simplemente sumar, sumatorio, es de igual, esto es un, Habéis visto todos el signo de sumatorio, la salida de la sigma, esa mía, es de igual a, hasta de 2x. Esa sería lo que hace uno normalmente. Miro, ahora, perdonad, lo hago aquí a ver, que no lo veis bien. Perdonad, decídmelo, ahora lo sigo acá. Vale. Entonces, tenemos la media. La media. Sería simplemente, si tengo N medidas, esto es de igual, sumatorio, desde igual a 1 hasta n, menos x subí, y liquidado. Eso es lo que vosotros diríais, esa es la medida. Bueno, ya veréis luego como no, nos da, digamos, información, pero no, es eso. Es, digamos, en principio, uno de esa, que es lo más probable. Y ahora bien, la desviación se suele utilizar aquí la letra grita sigma, una o, sigma. O sea, eso que he escrito ahí no es una o, sino una sigma. ¿De acuerdo? Y cómo se tiene eso, haciendo el siguiente, fijaos, que la desviación, como yo estoy diciendo la palabra desviación, cómo se desvía de la media, para cómo cada una de mis medidas se está, se desvía mucho, porque fijaos, yo puedo hacer, fijaos, 10 medidas y 10 medidas, y en los dos casos tener una misma medida, por casualidad. Pero una, que las medidas difieran mucho de esa media, y otras que casi, digamos, están muy concentradas cerca de la media. No está bien, tengo la misma media, pero la media. Digamos, la incertidumbre es totalmente diferente. Estamos midiendo más chapuceramente, cuando las medidas se separen más. Bueno, pues eso es lo que me dicen, es una forma de cuantificar esa desviación. La raíz cuadrada, fijaos, vamos a ponerlo aquí, del sumatorio, desde igual a 1 hasta n, de cada una de las medidas, x subí, menos la media, y ahí uno diría, bueno, con eso ya cuantificas la desviación, pero tenés en cuenta que aleatoriamente voy a estar a un lado de la media y al otro lado de la media 50-50, más o menos. Es decir, que si yo no lo estoy cuantificando, sumando así, estoy compensando unas con otras, una cosa negativa con otra positiva. Es decir, que tendré aquí, para cuantificarlo, de igual manera los de un lado que los del otro, hay dos maneras, cuidado, ahora viene la estadística, una sería decir, cojo el módulo, sí, ese es otro tipo de desviación. Normalmente se coge el cuadrado y con eso es suficiente. Por eso, estáis viendo que hago la raíz cuadrada. Y todo ello lo divido por qué? Uno diría, por el número de medidas. Sí, esa es una versión, pero la, dividir por n. Pero hay otra desviación, hay dos desviaciones estándar. La cebolla utiliza yo eso, dividir por n-1. El sentido de n-1 significa que con una sola medida, yo no puedo saber cómo con una sola medida se desvía esa medida de la media, porque con una es imposible. Es decir, que para tener información acerca de la desviación como mínimo necesitas dos, por eso n-1 es que está obligado a coger más de una. Si bien estadísticamente también hay otra desviación estándar que es dos trascaladoras, todas tienen sigma n y sigma n-1. Se la suele denotar a esta con un n-1. El n, sigma n significaría que aquí tengo un. ¿De acuerdo? Pero lo que voy a utilizar es esta. Bueno, ¿la varianza cuál sería? He dicho simplemente el cuadrado de este. Esto es la varianza. Muy bien. ¿Cuál es el error cuadrático medio? Que me va a llevar a la estimación pues es simplemente cogerse la desviación de esta sigma n-1 que estoy cogiendo ya ahí y dividirla por la raíz cuadrada del número de n-1. Esto es la estadística lo que se conoce como el error cuadrático. Es decir, que lo que tendríais aquí es otra vez la sumatoria aquí arriba y tendríais aquí n-1. Ese es el error. Y esto es precisamente lo que ahí es donde viene el círculo. Voy a poneros lo más sencillo. Esto va a ser lo que yo voy a utilizar luego veréis que a veces no a veces sí pero os tengo que dar a decir ¿cómo quiero que me lo hagáis? En caso de que de casualidad tendréis que hacer un círculo. Es decir, quiero que me cuantifiquéis cuál es la dificultad y luego os tengo que decir hacerlo cogiendo simplemente una vez el error cuadrático y luego esto sería la realidad es que para el error fijaos es como multiplicar por uno estoy uno por eso la realidad es la siguiente es que hay que multiplicar para hallar el error cuadrático medio por un factor t y este factor t depende del número de medidas que hay es decir que t valdrá diferente si yo hago 5 si hago 10 si hago 10 entonces como veis claro si no os tengo que decir aquí podría decir en vez de 1 cogerme 2 es decir os estoy diciendo 1 o si queréis me cogeis 2 ahora entenderéis espero es decir ¿por qué unas veces 1, 2 o más 2? ahora viene el momento de abrir matemática vamos a intentar comprender el significado del proceso de medida y cómo estimar correctamente el valor de la medida y la magnitud y se crea y se crea y se crea y se crea y ahora a ver fijaos no es lo mismo medir bien 100 veces que 1000 veces que 100 veces que 100 veces que un número de 100 veces realmente si yo quisiese saber quisiese tener toda la información acerca de lo que estoy midiendo podría lograrlo midiendo un número infinito de veces si ahí tendría también errores digamos aleatorios pero tendría toda la información acerca de cómo están distribuidas las medidas eso no es posible aquí lo estoy simulando de la siguiente manera es decir ese número infinito de medidas son las siguientes tomo al azar 100.000 digamos para que os deis cuenta de lo grande que puede ser realmente sería infinito tomo al azar datos entre 5 y 15 al azar o sea no digamos no tiene más peso uno que otro de la manera que la representación gráfica que hago a continuación digamos veis lo siguiente cómo están distribuidas aquí en forma de histograma esas medidas que estoy cogiendo entre 5 y 15 bueno contando simplemente las que hay entre 5 y 5 y medio entre 5 y medio y 6 entre 6 y 6 y medio etc etc bueno y lo que vemos es que casi casi tienen todas la misma altura fijaos si fuese un número infinito de veces todas las barras tendrían exactamente la misma altura estarían distribuidos tendría el mismo número en todas las barras en esta en esta en esta pero bueno con 100.000 uno ya si uno lo hace con 10 os puedo asegurar que una saldría mucho más alta que otra al azar cuando uno va haciendo cada vez más medidas eso se va igualando de tal manera que por términos medios ahí lo que tenemos son 5.000 fijaos 4.921 5.053 4.1983 y aquí lo que os digo es claro los datos están distribuidos uniformemente casi si yo hago la media y ahora vengo y hago la media de esos 100.000 datos ¿de acuerdo? si fuese un millón si fuese un número infinito de datos y hago la media sería exactamente 10 entre 5 y 15 por eso he cogido ¿no? para que me saliese un número redondito 10 y aquí hago la media para 100.000 bueno casi casi ¿de acuerdo? puedo calcular además como es la la desviación estándar la desviación estándar que acabo de poner de esos 100.000 datos aquí la tenéis 2,8860 0 muy bien ¿qué ocurre? fijaos para que os deis cuenta si yo mido no es un número infinito o sea 100.000 veces sino no me queda más remedio que medir muchas menos veces por ejemplo mido 100 veces fijaos mido 100 veces aquí lo que le estoy diciendo es hazme la media cógeme al azar de esos 100.000 datos muestra sample muestreo al azar de data os faltarán los 100.000 100 escógeme al azar 100 ¿tenéis 100.000 sobre la mesa? es lo que se hace al medir o sea que aquí estoy midiendo 100 veces bueno la estimación de la medida sería 10,0045 que como veis no es no es el 10,0072 esa que teníamos ¿de acuerdo? muy bien y ahora digo anda o sea que la estimación de la medida si cojo 100 veces me da esa oye y si cojo otras 100 o sea viene otra y mido 100 veces y otro 100 veces y otro 100 veces y otro 100 veces ¿cómo se distribuyen las medidas que hace cada uno? ¿os dais cuenta del asunto? este es el momento claro uno mide tiene la caja con 100.000 datos y uno viene y coge 100 vale esos son los tuyos otro viene y coge 100 otro viene y coge 100 otro viene y coge 100 es exactamente lo mismo es exactamente es decir ahora lo que voy a hacer es ¿cuánto repito? ¿cuántos alumnos tengo haciendo eso? 100.000 alumnos 100.000 alumnos que me van a escoger al azar 100 datos y entonces lo que voy a hacer es simplemente representar gráficamente cómo están distribuidas los valores medios ¿habéis visto? que ahí tomé la media en el caso de un ¿no? ahora ¿cómo se distribuye la media de esas 100.000 alumnos? 100.000 alumnos ahora me he escogido 100 veo la media de esos 100 y ahora dibujo en Instagram cómo están distribuidos claro estáis pensando lo lógico es que estén tengan más cerca de la media real de los 100.000 datos y esto es lo que tenéis aquí lo tenéis fijaos aquí tenéis los 100.000 alumnos fijaos son los valores medios aquí en el eje vertical es diferente alguno me podría haber dicho aquí no tienes 5.000 o 4.000 aquí la representación gráfica del histograma es lo que se llama por densidad de probabilidad eso quizás mañana os lo diga porque ahora no tengo tiempo pero más o menos es lo mismo ¿de acuerdo? fijaos como cuando estoy cerca del 10 la probabilidad aquí tengo muchos más alumnos con esa medida pero ¿hay probabilidad de que algún alumno mida cerca de 10,5? sí 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 incluso por aquí tengo alumnos que miden bastante alejado 11 tengo alguno que me mide 11 cuando realmente la medida es 10 ¿lo veis? entonces ahora uno dice ah amigo claro si yo mido solo una vez quiere decir medir una vez hago el proceso de medida con solo un alumno lo que tengo que cuantificar es decir ¿con qué probabilidad me encuentro yo alejado del centro de la medida real? ese es el problema lo que tengo que decir entonces es ¿cómo es esta? todos estáis viendo una campana aquí esta es una campana de Gauss o normal la anchura de esta campana la puedo determinar a través de la desviación estándar ahí viene la desviación desviación estándar dividido por va a ser por la red cuadrada del número de minutos es decir que mañana os enseñaré cómo claro uno dirá si coges 10 a ver la pregunta perdonad solo un segundo ahí he cogido 100 ¿qué creéis? ¿cómo será la campana? si cojo los 100.000 alumnos pero cogen miden 10 veces escogen 10 metros ¿la campana va a ser más ancha o más estrecha? ¿más estrecha? más ancha fijaos bueno esta es la misma ahora lo que hago es fijaos lo mismo es este número de incrementa 10 esta es la campana correspondiente bueno y ahora lo único que voy a poner ahí es superponer una con la otra es decir el caso de 100 medidas con el de 10 medidas aquí lo tenéis o más bonito aquí no sé si se ve más aquí se ve a lo mejor aquí en la pantalla del ordenador se ve mejor fijaos aquí tenemos la campana correspondiente a 100 medidas cada vez 100.000 alumnos que cogen 100 medidas y aquí tengo la campana correspondiente a los 100.000 alumnos que me cogen 10 medidas entonces en un caso tengo una anchura en el otro caso otra anchura eso es visualmente lo que significa el error cuadrático medio es decir ¿cuál es la probabilidad de qué? fijaos escogiendo 10 medidas yo mido 10 veces hago la media ¿cómo estoy de alejado? la media de esas de esas 10 medidas que están de alejados de la medida real tengo que estimar esa es la estimación estadística y eso se hace con lo que mañana digamos lo que diríamos si queréis debéis un poco en el en el aula gracias gracias gracias